Hola, ¿qué tal? Soy Vange, saludándolos desde el famoso North Shore en Luisiana. Pónganse cómodos porque hay mucho por visitar. El vibrante centro de Covington es una mezcla única de tiendas, galerías y restaurantes. Sus bellos edificios históricos se centran en el parque de la plaza donde se llevan a cabo conciertos u otros eventos. El mercado de frutas y verduras de Covington es una alegre comunidad entre los productores y consumidores de cosecha fresca, alimentos preparados y música en vivo. Avita Brew Pub se ubica en el corazón de Avita Springs, a un lado de los carriles de Tammany para escalar y andar en bici. La fábrica se expandió tanto que tuvo que mudarse unas cuadras fuera del pub, pero aún pueden disfrutar de una rica cervecita. ¡Salud! Cerca de esta linda ciudad está la locochona Casa Misteriosa Avita, un tributo artístico a la vida y humor del sur. ¡Hasta la tienda está llena de cosas loquísimas! Y por supuesto no podíamos dejar de hablar del jazz. Estamos en el histórico Doudrop Jazz and Concert Hall. Este viejo salón de jazz rural de 116 años sirve como un monumento de trabajo a la rica tradición musical de la zona. La estructura de madera sin pintar se ve como hace más de un siglo, cuando los músicos, tocando un nuevo tipo de música llamado jazz, tomaron los barcos de vapor por el lago desde Nuevo Orleans para tocar en el salón. Mandeville Lakefront es famoso para trotar, pasear o simplemente disfrutar de las impresionantes vistas del lago Pontchartrain. Muchos de los árboles aquí tienen más de 100 años. Es muy común tener eventos musicales por todo North Shore, con talentosos músicos locales como el cantante de country rock Christian Serpas. Desde histórica arquitectura, jazz y parques de vida silvestre, Louisiana North Shore tiene diversión asegurada.